Son 132 madres comunitarias las acreditadas para la exención del 100% de su impuesto predial durante 10 años a partir de 2021. Así lo confirma el jefe de impuestos del distrito. Ese es un reconocimiento que hace nuestro estatuto tributario en el artículo 572 para 213 madres comunitarias que están adscritas al Instituto de Bienestar Familiar. Un total de 164 madres comunitarias se postularon antes del 28 de febrero del año 2021 para acceder al beneficio. Este beneficio lo otorga el estatuto tributario siendo una forma de hacer un reconocimiento a las madres comunitarias que atienden la primera infancia. Estoy muy feliz por ese beneficio que nos van a dar porque hace rato también estábamos en esa polémica que nos dieran el 100% para el predial. Pues la verdad que nosotras las madres comunitarias estamos muy agradecidas porque nos tuvieron en cuenta en el mandato ahora del doctor Alfonso Eljas que hacía tiempito nos lo habían dado y nos habían quitado ese beneficio y el doctor Alfonso Eljas en este momento se acordó de nosotras y nos hizo como ese maravilloso obsequio de regalarnos 10 años de beneficios de no pagar el impuesto predial donde nos beneficiamos. En Barranca Bermeja el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar certificó a 213 madres comunitarias por eso se invita a las que aún faltan por postularse a que lo hagan con la documentación requerida por parte de la Secretaría de Hacienda antes del 28 de febrero de 2022 para tener también este beneficio.